A partir de hoy se aplica la nueva resolución del gobierno que eleva al 45% la percepción de ganancias y bienes personales sobre las compras con tarjetas de crédito en el exterior dando lugar a un nuevo tipo de dólar. Por eso hoy quiero explicarte de qué se trata esta medida, cómo te afecta y darte tres posibles soluciones al final del video. Déjame en la caja de comentarios qué te parece esta nueva medida. Te recomiendo que me sigas en Instagram porque ahí voy publicando todo minuto a minuto, incluso las soluciones que van saliendo. Así te vas a enterar de todo mucho pero mucho más rápido. Además te dejo en la descripción un curso gratis de inversiones para que aprendas lo básico y puedas defenderte ante este contexto. Empecemos por el principio. ¿De qué se trata esto de el dólar tarjeta? El dólar tarjeta o el dólar turista es uno de los tantos tipos de dólares que circulan en Argentina. Muchos hoy se quejan de que se mezcla un poco peras con manzanas ya que no todas las compras con tarjeta de crédito o tarjeta de débito son de turismo. Por ejemplo, pagar un servicio de alojamiento en la nube para guardar tus fotos no es turismo. Pagar un videojuego, pagar cualquier aplicación del exterior no es en sí un consumo para turismo, simplemente una aplicación. Otra cuestión, por ejemplo, que afecta mucho a los emprendedores es pagar Facebook Ad o Google Ad. Son cosas que en sí no son turismo, son para trabajar, son elementos de trabajo, son de consumo personal. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, es decir, son consumos distintos a lo que sería el turismo per se. Incluso esto afecta a las empresas porque tienen que pagar todos estos servicios mucho pero mucho más caros porque se las considera dentro de esta categoría cuando en sí no es turismo. Puede que en un futuro hagan una separación, pero por el momento esto no está claro. Por ahora entra todo en la misma bolsa. Específicamente hablando, la nueva resolución, que es la resolución general 5232, lo que hace es adecuar la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales que pasa del 35 al 45%. La normativa, como te comentaba, no es clara porque dice en la circular que la actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y a gastos en el exterior, pero no aclara si, por ejemplo, el pago de Netflix o algún videojuego entra o no y cómo lo van a segregar. Por lo tanto, hasta que hagan una salvedad o aclaración, todo entra en la misma bolsa como venía hasta este momento. En lo que sí es clara la normativa es que excluye las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que va a continuar siendo del 35% la percepción. Las adecuaciones en la percepción van a entrar en vigencia a partir del 14 de julio. Esto quiere decir que todo lo que hayas comprado antes se va a mantener al dólar anterior. Vamos a detallar más específicamente cada uno de los puntos y voy a tratar de ir tirándote un poco de luz en cada cosa. Recordá que no soy asesor financiero, esto lo hago a título informativo y educativo. Consultá con tu contador de confianza. Dicho esto, veamos todos los puntos que trae la nueva normativa y voy a tirarte luz, como te dije, en cada una de estas cuestiones. Primero que nada, se decide aumentar la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre bienes personales para los consumos con tarjeta de crédito y también con tarjeta de débito. La percepción pasa del 35 al 45%. Por tal, se genera un nuevo dólar. Esto no es un cambio en el impuesto país, sino que es una adecuación en la alícuota de la percepción a cuenta del pago de ganancias y bienes personales. La normativa especifica que es para los consumos de viajes y gastos en el exterior. Como dice gastos en el exterior, se interpreta que es para todo consumo que no sea local, viajes o no. Por tal motivo, por ahora incluye pagos como Facebook Ad, Netflix o cualquier videojuego. Excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, el dólar solidario o el dólar ahorro. Para este concepto, la percepción va a continuar siendo del 35%. Es decir, vas a poder seguir comprando tus 200 dólares mensuales pagando el 65%, 30% de solidario y 35% de ganancias. La adecuación en la percepción va a entrar en vigencia a partir del 14 de julio de 2022. Esto no afecta en nada todo lo que hayas hecho con anterioridad. Si el 13 de julio a las 23 y 58 hiciste una compra, no debería afectarte en absolutamente nada. Esta norma no es retroactiva. Por último, el impuesto puede ser compensado slash devuelto para los inscriptos en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales o devuelto para los no inscriptos como cualquier percepción. Es decir, si no estás inscripto, todos los años podés solicitar la devolución sin ningún problema. Déjame en la caja de comentarios si te quedó alguna duda con respecto a la normativa. Ahora pasemos a las soluciones que podemos llegar a aplicar. ¿Cómo podemos evitar el cepo al dólar turista o al dólar tarjeta? Existen muchas maneras, la verdad. Cada manera se ajusta mejor o peor de acuerdo a las necesidades de cada uno. Voy a poner algunas de las más usadas, pero si querés que ponga el 100% déjamelo saber en la caja de comentarios. De todas formas, te voy a dejar también algunas otras alternativas en la descripción de este video. Número 1. Empecemos por la más básica. No hacer absolutamente nada. Parece una locura, pero sí, es una solución. Gastar como normalmente lo hacías y luego, al final del año, pedir la compensación. Lógicamente, recibís pesos con un año de retraso devaluados, pero es una solución simple. Gastás y pedís la devolución. Si estás inscripto, usás eso para pagar tu declaración jurada o te queda como saldo a favor si no solicitas la devolución. En el corto plazo te encarece todo, pero por lo menos dentro de un año vas a poder recuperar algo de lo que perdiste. Número 2. Ahorrar. Si tenés pensado hacer un viaje al exterior, podés ahorrar en solidario. Todos los meses compras los 200 dólares a precio de descuento, es decir, pagando solo el 35% y encima al año siguiente te lo devuelven. Si estás planificando un viaje al exterior para el verano, por ejemplo, podés empezar a ahorrar hoy en solidario, meterlo en una cuenta remunerada que hoy están pagando entre un 8 y un 10% en dólares y luego pedir la devolución de la percepción y digamos que con eso compras más dólares. Ahorrás todo y te vas de viaje. Sí, lógicamente, no vas a poder ahorrar mucho y si te vas a Europa no te va a alcanzar ni para pagar un café, pero al menos reducís tus consumos de tarjeta. Además, podés contratar algún servicio en pesos, juntar algunas millas viajeras, en fin, hacer todo lo que un viajero hace para ahorrar. Número 3. Dólar cripto. Sin límite, sin restricciones, sin control, pero sin devolución y más caro. El dólar cripto es la solución que muchos encuentran para gastar más de lo que deberían. Es un poco más caro, pero es cripto. Esta solución se adapta bien a los que no quieren pagar el impuesto y no les interesa la devolución. Si sos un fanático del arbitraje y del rulo, ya estás viendo la jugada jugosa que te espera el próximo mes con esto de los desfasajes. En la descripción te dejo un video para que puedas sacarle el máximo jugo a todo este problema. Porque sí, con esto podés hacer un rulo solidario y un rulo infinito. Podés ahorrarte bastante aplicando estos métodos, pero bueno, no es tema del video. Aplicando el rulo te haces un buen descuento y después gastas en cripto. Actualmente hay muchas vintage criptos que ofrecen tarjeta de débito, por lo que vas a poder gastar en criptomonedas sin ningún problema. Tengo muchas, pero muchas más alternativas, como por ejemplo la del dólar gift card, la del dólar bolsa o incluso un trucazo para los que les gusta el arbitraje. Si querés más videos como estos, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Por ahora te dejo un video extra en la descripción con algunas alternativas más para no extenderme. Hasta acá el video del día, espero que te haya gustado y ahora te pregunto, ¿qué te parece la nueva medida? ¿Cómo la estás evitando? Dejame todas tus respuestas y soluciones acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te estaré recomendando el curso de Bolsa para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir desde cero en diversos activos y principalmente en acciones. Es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Te estaré dejando un link o un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo aprendesimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.